La comparsa se llama La Cara Real de Villacorral. La comparsa empezó una idea que nosotros tuvimos, nació como de una necesidad aquí en nuestra comunidad, porque nos dimos cuenta de la violencia, había problemas de drogas, entonces lo que quisimos fue ir alejando a los niños, apartándolos de ese mundo, porque los veíamos los muchachos consumiendo en las esquinas y no quisimos que ellos siguieran eso. Él y yo somos bailarines desde muy pequeños, entonces decidimos hacer este grupo, ya tenemos 14 años de estar aquí en la comunidad con ellos, los que ya van saliendo, van creciendo, pasan a otro grupo ya juvenil que nosotros tenemos también, entonces les mantenemos como un proceso de cuando ya crecen, entonces pasan al otro grupo, total es que ellos siempre estén ocupados acá. Lo optamos precisamente por eso, porque como el barrio era un poco estigmatizado por los demás barrios, entonces quisimos mostrar la verdadera cara de Villacorral, que es esta la de los niños, de los jóvenes, con su cultura y todo su talento que tiene. Yo todo, 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 todo bailo, de todo, lo que tú te imaginas, que sea de cumbia, porro, pandango, yo también, porro palimpiado, de todo gaita, de esas gaitas, como ese, ese, todo eso. Este es el hombre del palo, este es el hombre del palo, este es la casa del hombre del palo, esta es la casa del hombre del palo, estas son las puertas que están en la casa del hombre del palo. ¡Suscríbete al canal! Esto es un grupo de baile, Latin Friends America. Nosotros éramos un grupo de baile que en verdad nunca habíamos sido reconocido, hasta que llegó la estrategia Sucre Escucha y nos dio la oportunidad de poder estar ahora en este proyecto. Este, nosotros somos siete participantes y nosotros bailamos afrodance, reggaetón, africana, champeta. Vieron mucha gente a vernos, nos felicitan, dicen ustedes sirven para bailar, ustedes van a ser grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, afrodance es un grupo de niños que lo conforman siete, siete integrantes, el cual nos habían dado a conocer en la comunidad y apenas llegó la estrategia Sucre Escucha, se integraron y hoy en día se han dado a conocer, han ido a bailar a la gobernación y todo esto. Ya que aquí ellos lo trataban como locos, diciéndoles que ellos no iban a llegar a ningún lado. Ellos decían que ellos el baile lo cogían como que para no estar en la calle, ni estar haciendo cosas malas, sino su tiempo libre dedicándoselos a bailar. Yo me sueño a palito, con muchos niños, con mucho futuro, con mucho empleo, con jóvenes. Teniendo su mente, como dice el otro, gastando su tiempo en otras cosas, si me entiendes. Y me lo sueño como un palito mejor, o sea, un palito lleno de vida, un palito con cero violencia, cero abuso, cero drogas. El palito que yo me imagino es un palito que todos los niños no tengan miedo a expresarse, tanto sea bailando, pintando, que todos sean unidos. No, porque tú bailas y bailes para mujeres, no, que no se estén discriminando, sino que estén siempre unidos. No, porque tú bailas y bailas y bailas y bailas. No, porque tú bailas y bailas y bailas y bailas. Bueno, cada uno de nosotros tenemos un sueño. El mío es ser abogado. Bailarín profesional. Doctor y bailarina. Abogada, actriz y bailarina. Bailarina. Bailarina y che. Fútbolista. Bailarina. Gracias.